¿Cómo es el proceso para sacar por primera vez el carnet de conductor? Sé que tengo que entrar por internet, sé que hay disponibilidad para sacar los turnos, eso lo vi, pero también te piden un psicofísico y también el oral, ¿no? Que yo no sé si además el oral tiene que pedir turno previamente para hacer la explicación oral o tiene que ir a rendir directo. Bueno, tengo muchas dudas. Entonces, ¿qué hicimos? Averiguaste. No, fue Lisandra Dietler por nosotros, se nos adelanta siempre la adelantada de ella, y ahí se encuentra en el lugar de los hechos. Lichu, muy buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Horacio? ¿Cómo va, equipo? Buen día, buen lunes. Igualmente, feliz día de sol. Sí, finalmente, hoy un hermoso día, un tanto fresco, pero bueno, hay que cuidarse nada más. Y aquí nos encontramos en la puerta del registro de conducir. Vos bien lo decías, hoy reabrió porque, bueno, se había dado un caso positivo de COVID-19 y por eso se tuvo que desinfectar el lugar. Fueron reprogramados algunos turnos que estaban justamente por esos días y es por eso que hoy abrió nuevamente sus puertas. Imagínate la cantidad de dudas que hay y sobre todo de gente que está acá en la puerta viendo qué hacer, qué pasó con sus turnos, qué hacer de aquí en más. Bueno, a ver, vamos a recordar que el registro de conducir está atendiendo de 7 a 13 horas diariamente. Este es el horario oficial, ¿no? Sí. Siempre hay que venir con turno previo que se tiene que sacar por la página web. Paraná.gov.ar. Exactamente. Bueno, por allí tienen que sacar el turno. Siempre hay que venir con el turno previo, con el día y con el horario. Lo que sí, tanto hoy como el día miércoles 9 de septiembre, el registro de conducir va a extender su horario hasta las 17.30 horas. Ah, perfecto. ¿Para qué? Para atender a esos turnos que tuvieron que ser reprogramados por este cierre o por este corte en la atención, ¿sí? Ok. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer el registro? Bueno, se va a comunicar vía telefónicamente o por mail con cada persona, Horacio, para otorgar un nuevo día y horario de la cita. O sea, si justo te cayó o tenías el turno por esos días donde el registro estuvo cerrado, desde el registro mismo te van a llamar o se van a comunicar con vos para darte un nuevo día y un nuevo horario. Bien, perfecto, como corresponde. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés qué? Digo para que la gente no se apresure a sacar turno sobre turno para que se encimen las fechas porque desde el registro van a llamar. Perfecto. Ayer entré porque lo que te comenté al aire es real, ¿sí? Justo estábamos hablando con mi hijo para ver y solicitar un turno para su primer carnet de conductor. Sí. Que veo que unos casos específicos son estos que tienen que renovar, que ya son personas mayores y van a Callalem y el otro va para el parque nuevo, ¿no? En los que van por primera vez. Claro, pero también te piden, no sé si entendí bien, el tema oral, para rendir el oral y el escrito de la teoría y creo que también un psicofísico. Yo no sé si eso también lo tiene que, aparte, pedirse al municipio como para que te den esa charla o para que uno pueda rendir o va directamente sacando un turno porque turno había disponibilidad desde hoy a las 8 de la mañana, entonces me parecía medio apresurado eso. No, sí, tenés que sacar, es con el turno, Horacio. Sí, sacó el turno y después que se vaya guiando entonces el chico que le diga, bueno. Claro. Sí, porque incluso te digo que las prácticas, viste, que cambiaron también de dirección, ya no se hacen más por estos días, o sea, fue todo como una readecuación. La práctica de manejo tampoco se hace allá en el Parque Nuevo, sino que se hace en esta zona donde se encuentra la oficina central. Por eso te digo, tienen que sacar el turno en principio y después desde el mismo registro te van a ir guiando los pasos que tenés que hacer. Porque todo se fue readecuando. Ahí está, ahí está. Entonces primero saco el turno y después que le vayan diciendo a Joaquín cuáles son los pasos. Hace el teórico primero y después el práctico. Hace el teórico primero y después el práctico que es el manejo con el vehículo. Le saco el turno y que le vayan guiando. Y tenés que acompañarlo. ¿Yo por qué? ¿Y sos el titular del vehículo? No, va el que le enseña, va el que le está enseñando. Está bien. Va el padre. Sí, bueno. Nos vemos, Lichu. Muchas gracias. ¿Qué tenés que meter? Bueno, problemas familiares. Gracias, hasta luego. No, pero mirá este, Chumet. ¿Te parece, Lissandra, que se me meta así este muchacho? No, y tiene que ir el titular del vehículo con todos los documentos al día. Si no te ponen multa, de arranque. Digamos vigente. Pará, digo algo para cerrar. Una frase, una palabra. Manéjense. Chau. Manéjense.